El gimnasio municipal de Cutralcó fue sede de un encuentro de escuelas de taekwondo de distintos niveles y de distintos puntos de la provincia del Neuquén. Acompáñanos a repasar esta actividad y desde allí la explicación de este encuentro previo al certamen de Rancagua. Es un seminario de técnicas de competencia, técnicas de forma, competencia también a nivel competitivo y de defensa personal. Bueno, ¿abarca alguna disciplina del arte marcial en particular o son distintas técnicas? Son técnicas de taekwondo, de competencia de taekwondo. Taekwondo se caracteriza diferente a las otras artes marciales donde se usa el 70% de los pies y un 30% de las manos. Bueno, ¿cuántas personas son las que están hoy aquí? En este momento habemos alrededor de 70. 70 personas, hay gente de la localidad de Zapala, Blancopue, Centenario, Neuquén y Cutralcó. ¿Cómo se da esta fecha? Bueno, un pedido que hicimos por escuela, un sorteo, bueno, le correspondía a Cutralcó. Y bueno, marcamos una fecha, conseguimos la colaboración y el apoyo del par de municipios, de Copelco y del diputado Caparró, que son las personas que han apoyado esta escuela desde el inicio. Y bueno, confirmamos a la federación que teníamos la fecha, que estábamos en condiciones de Cutralcó de organizar el seminario. Y bueno, nos dieron la fecha, sí. ¿Hay profesores invitados de alguna otra localidad? Sí, sí, están los maestros mayores de la Federación Neuquina, del cuerpo maestro. Está el presidente de la escuela Sinlan, a la cual yo pertenezco, que es el maestro Gerardo Leyes, séptimo dan. De Centenario, el maestro Soto, sexto dan. De la localidad de Zapala, el maestro Muñiz, quinto dan. De Plotier, el entrenador de la Selección Nacional Juvenil, maestro Vega, séptimo dan. Bueno, después de esto, ¿las academias de aquí se preparan para un examen o cuándo es la fecha? Sí, tenemos un torneo importante, que ya lo hemos difundido bastante gracias a ustedes, que es el Chile, en Rancagua. Es uno de los torneos más importantes, que es un G1. Justamente ahí es donde va gente que está ya seleccionada para los Juegos de Brasil 2016, donde van a haber deportistas de todo tipo y de todos los países, ¿no? Campeones oamericanos, panamericanos, medallitos olímpicos, etc. Bueno, diputado, se ha hecho presente aquí también, es uno de los gestores, o por lo menos de quienes han hecho posible que esta actividad se realice hoy aquí en Cutranco. Sí, en realidad, bueno, acompañando a Alejandro, que, como dijo él, tiene una actividad muy importante, en la escuela desde hace muchos años, y contiene un montón de niños y chicos y adolescentes en el arte, en el arte marcial, ¿no?, que es algo muy importante para nuestra localidad. Así que nosotros siempre tratando de poner un granito de harina para que esto pueda seguir funcionando, y que los chicos tengan un lugar donde no solamente aprender un arte marcial, sino también una disciplina, y bueno, todo el deporte hace bien para alejarlos de todas las tentaciones que hoy pasan tanto en nuestras localidades, ¿no? Entonces, en todas estas actividades, en donde Alejandro siempre ha estado a la iniciativa, nosotros siempre vamos a estar acompañándolo para que se pueda seguir desarrollando esta actividad. Bueno, también se ha hecho presente Máximo Cineros, de la cooperativa Copelco, otro de los partícipes de esta actividad. Sí, como decía recién Maxi, coincido plenamente en los conceptos, apoyar el deporte es algo que es muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, y Alejandro es un exponente del deporte de nuestra localidad, así que sin duda compartimos como espectadores estos torneos, y los apoyamos también, es muy importante que lo hagamos de las instituciones que representamos.